llegamos al vídeo número 60 del blog vive el básquet y lo vamos a dedicar a una historia de vintage es decir saques de fondo de la nba de la temporada 1995 90 y estos saques de fondo son de los apuntes que tomé a peter john carlesimo entrenador de los portland tailblazer en un clinich que organizó que organizó la asociación española de entrenadores de baloncesto en sevilla en la temporada 1996 y al cual asiste el primer saque de fondo era un saque de fondo que en aquel entonces hacía los new york night era un saque de fondo que fundamentalmente buscaba meter el balón a los hombres altos fíjense la disposición de los jugadores en el saque de fondo el sacador número 2 y los cuatro otros jugadores colocados estratégicamente en caja en box el jugador número 5 el center bloqueaba al número 4 directamente en diagonal por si el 4 podría recibir ahí y culminar a continuación el jugador número 5 por cierto pat ewin a su vez era bloqueado por el número 3 para intentar recibir bajo aro en el lado contrario era un bloqueo tras bloqueo si no había opciones de pase el número 1 el base hacía una finta de recepción y podía recibir como pase de seguridad el segundo gráfico indica un movimiento de los san antonio sport conocido con el nombre de pistola en el cual lo que se buscaba era un pase al center se colocaban los cuatro jugadores en línea paralelo a la línea de fondo como pueden ustedes ver y el sacador número 2 le daba el pase directo a la altura del centro del perímetro como si fuera un base al número 4 y este en amar recibir jugaba un poste a poste con el center número 5 bajo aro movimiento llamado pistola vamos a ver otros dos saques de fondo de dicha temporada el primero de los golden este saque de fondo de los guardios fíjense que se iba a basar en tres jugadores colocados en línea en el lado contrario al sacador y dos de ellos los que estaban a un lado y otro iban a hacer un stack para que el número 3 colocado en medio saliera y pudiera tirar en la esquina contraria al saque al mismo tiempo por el lado del balón se establecía un juego por parejas entre el sacador y el número 5 con todas las opciones posibles que esto pudiera generar pase directo al 5 pase de vuelta del 5 al 1 jugar un picanrón lateral jugar un mano a mano etcétera el cuarto saque de fondo era de los famosos chicago bars se basaba en un stack es decir un bloqueo doble pero muy curioso por el lado de donde se sacaba fíjese el 5 y el 4 se colocaban juntos para hacer el stack y la primera opción era un bloqueo del número 4 al número 1 pero cuando el número 1 se desmarcaba para el lado contrario recibía a su vez otro bloqueo del número 5 que abandonaba su posición en el stack y llegaba a formar el stack pero en el lado contrario dos opciones muy claras de finalización uno para el número 4 bajo aro uno para el base para poder tirar después de recibir el pase del sacador la continuación pues ni más ni menos que un pase al número 2 que es era el señor michael jordan a partir de ahí se jugaba una aclarada del centro los otros cuatro hombres se abría pasamos a los dos últimos fondos que les he preparado el primero de ellos es de los houston rocker en el cual se buscaba con mucho ahínco y con mucha determinación al pivo jaquín o la yubón es decir al jugador número 5 comenzaba el movimiento con un saque del 2 y se producía un bloqueo indirecto vertical del número 1 al número 3 que se abría a la parte alta del perímetro en el momento que recibía el número 3 juego de poste pase de poste alto a poste bajo al número 5 que ahí hacía un movimiento de pies o tiraba directamente por último un saque de fondo que a mí personalmente me gusta bastante de los sacramento kings volvemos a la formación de tres en línea y un jugador en el lado contrario fíjense todas las opciones que tiene este movimiento porque va a haber tres opciones de pase y va a haber varios bloqueos comienza el movimiento de manera que el número 1 rodea al estado del 4 y el 5 y se va al lado contrario a continuación el número 5 rodea el estado del 4 y el 1 y bloquea al número 2 que también previamente es bloqueado directamente por el número 4 opciones de pase el número 3 puede pasar a uno de los dos interiores al 4 en poste bajo o al 5 en el centro de la zona que no pase al alero número 2 que corta al lado contrario para un tiro de 3 3 jugadores en línea y 3 opciones de pase espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y si es así suscríbanse a mi canal muchas gracias gracias